... Llegó la nueva tecnología Llegó PCL Quiero pasar por un instante por el Estadio Maracaná Ahí está Jorge Sigüenza, otra vez contigo Jorge Gracias Walter Y estamos aquí en la Salsacencia Ya a punto de entrar con el presidente De Fluminense en un momento histórico El señor Roberto Orcadas Le agradecemos muchísimo que tenga esta diferencia Sé que lo están reclamando de adentro Dos preguntas nada más La primera, le toca dirigir al Fluminense A esta institución en un momento histórico En un momento único La Copa Santander Libertadores Es la frutilla que le falta A ese postre de gloria que tiene Desde que nos asumimos El Fluminense Hace dos años y medio Levantamos todos los títulos En Brasil y fuera del Brasil En nivel internacional En las divisiones de la base Como los campeones de la Copa Nike Copa Ireland Dubái dos veces En la categoría de los niños Aquí, la Copa del Brasil Y campeonato Carioca Ganamos todo Y nos preparamos para Libertadores Y continuamos Y llegamos Y llegamos a final de Libertadores Eso para un cardiólogo Para mexer con corazón Van dos goles abajo La Liga Deportiva Universitaria Le lleva dos goles ¿Por qué cree que lo pueden dar vuelta? ¿Por qué cree que pueden ganar 3 a 0? Estábamos conversando aquí en off Sí, antes de que viniera el aire Un técnico de LDU Dice que Un time que hace 3 goles en Boca Le hicieron 3 goles a Boca ¿Por qué no hacerle 3 a la Liga? Y no fue solo Boca Preguntale si viene Lula Viene el presidente de Brasil Viene Lula al estadio A ver esto Porque me parece que A pesar de que es la parcialidad de Fluminense Que es Carioca Me parece que todo Brasil Está detrás de esta transmisión Sí, presidente Lula Presidente Lula Presidente es mi cliente Soy médico de él Ah, usted es médico del presidente Claro No lo sabía, no lo sabía eso Sí, claro Sí, pero él no podrá venir acá Pero me imagino que debe estar pendiente No, no Él tenía otros compromisos Él esteve acá Anteonten Cumprimentó Si ganan Lo comprometo a charlar después con nosotros Si ganan Fluminense Lo comprometo después A tener otra charla Después del partido En el festejo En el vestuario Con usted Ok Muchas gracias El presidente de Fluminense Bien, Walter ¿Cómo te va? Hola, Fernando ¿Cómo te va? Buenas noches para vos Una gran envidia de todos los que estamos aquí Por la fiesta que tienen ustedes Cuando quieras Roberto Pompei Pancho Sá Cassini El Bambino El Chango Cárdenas Y Domenech Aquí en la mesa Todos campeones de la Copa Libertadores Para charlar contigo Bien, buenas noches a todos Desde Río de Janeiro Y el agradecimiento A quienes hoy nos acompañan A nuestros invitados allí Todos Grandes jugadores Pero, ¿saben por qué yo le hice preguntar esto a Sigüenza? ¿Por qué? Si estaba hoy Lula aquí Porque los jugadores de Fluminense Hay dos personas que no quieren ver en la cancha hoy Una es Lula Y la otra Pelé Dicen que traen mala suerte Esta historia de siempre ¿Eh? ¿Se acuerdan lo que pasó con Zapatero? Sí, claro Con el presidente español Que decían Todos en España Esta encuesta se hicieron Que no vaya Que no vaya Que no vaya Que nos trae mala suerte Y esto está muy apegado Al juego del fútbol En la intimidad A un periodista extranjero No argentino Y no ecuatoriano Renato Le dijo Nosotros Le hemos pedido a la directiva Que por favor Ni Lula Que lo vea por televisión Desde Brasilia Sin ningún problema Desde San Pablo Si quiere también Ni Lula Ni Pelé Pelé tampoco Y eso que Pelé Es el distintivo De la empresa Que auspicia Esta copa Pero Parece que No le ha ido bien A Fluminense Cada vez que le tocó La presencia de Pelé Aquí Será inevitable Que Pelé Este aquí Porque Pelé En definitiva Es la imagen La representación De la empresa Que ha hecho Mucho más Por la copa En este último tiempo Debo recordarles También A todos Los que Por supuesto Están viendo Esta transmisión Que un equipo De Río Más el mundial Del 50 Nunca salió Campeón De la copa Libertadores De América En el Maracaná Flamengo Cuando salió Campeón Salió campeón En un tercer partido Fuera de Brasil Y Fluminense No quiere verse Contaminado Por ninguna De esas historias Y quienes están Allí en la mesa Saben de estas historias Cuantas Que a veces No se dicen Públicamente Han recorrido Los cuerpos De los jugadores De los entrenadores Que tienen que ver Con el talismán Con la suerte Algunos no creen En estas cosas Tienen que ver Con Las rachas Con aquellos De que Algunos no han tenido Éxito Y entonces Son transformados En casi rivales De lo que es El éxito El fútbol argentino Ha vivido Un montón De situaciones Pero Renato Le decía Por favor Que Pelé Y Lula No estén En la cancha Ya Lula Sabemos Por parte Del médico Del presidente Que seguramente Hoy debe estar Además Con muchísimas Más obligaciones Y por eso No está por aquí Y Pelé tampoco Vemos que se sonríe En Pompei Y ve a ir A ver Fernando Que no No va a estar presente Pero vos es que Lo primero que pusieron En el estadio Para motivar a la gente Fueron imágenes Del mundial Del 58 Y del 62 Con los goles De Pelé Y la gente los aplaudía La gente Lo vitoreaba Pelé Claro A lo mejor Porque estaba en la pantalla Y no lo quieren tener en vivo Pero lo recordaron Hace un ratito Pero guarda Que toda la ciudad Está engalanada Con invitación Al partido Por parte de la empresa Que tiene La Copa Libertadores de América Hoy como representación Y la imagen es Pelé En toda la ciudad Está la imagen de Pelé Y dice El banco Que auspicia Por supuesto La Copa Libertadores de América Porque él ha sido elegido Por esta empresa Como la figura Que lo destaca Que lo caracteriza Como ya les contaron Nuestros compañeros Marcelo Benedetto Miguel Fernández Y Jorge Sigüenza El estadio va adquiriendo Características muy especiales Para una final Muy particular Un hecho extraordinario Que tiene un resultado Anterior De 4 a 2 Por eso Trajo la multitud Que trajo Desde Ecuador Cuantos simpatizantes De la liga deportiva Universitaria Están aquí Que ya ustedes Tienen que haber mostrado Varias veces En la transmisión Después nos dirán Nuestros compañeros Que se calcula 2.500 personas Aproximadamente Ahora vos sabés Que quienes conocen Este estadio Dicen que no sería extraño Que allí En aquel sector No están en donde estuvo Boca hace Algo menos de un mes Están en frente Ahora Ahí lo estamos mostrando Son todos ecuatorianos No están los hinchas Del Flamengo ahí No hay Ninguno No, no Ahí los que están Son todos hinchas ecuatorianos Llegaron 12 charters Estaban llegando Algunos charters más Que venían desde Quito Porque normalmente El viaje de Quito para acá Es Si uno viene por línea regular Quito-Guayaquil Guayaquil-San Pablo-San Pablo-Río No hay vuelos directos Se hace bastante complicado Entonces Chartearon aviones Para que la gente Llegara directamente Porque todo el mundo Dice Quiere festejar en Quito Mañana El equipo se va a ir A las 7 de la mañana Desde aquí Sea cual fuera el resultado Va a llegar a la 1 de la tarde A Quito Y allí seguramente Es lo que esperan todos Los simpatizantes Los dirigentes Y los allegados Muchos argentinos Que están junto A la Liga Deportiva Universitaria Mucha gente de Rosario Central Que llegó para acompañar Al Patón Bausa Muchos amigos de él Todos ellos quieren volver a Quito Para festejar Esa es la idea Son cautos Son optimistas Son moderados Saben que tienen una buena ventaja Y van a tratar de aprovecharla En este partido Que insistimos Va a comenzar Con un 2 a 0 En favor De la Liga Deportiva Universitaria Pero mientras yo Hacía esta referencia Veía que tanto Tito Pompei Como el Bambino Veira Cuando contaba Lo de Lula Había una sonrisa en ellos ¿Por qué Héctor? No, pues yo no puedo entender Que solamente Pelé Le falta salir campeón Bailando el tango Porque ganó todo Pelé y ganó todo La verdad que no lo entiendo No me entra en la cabeza No me entra en la cabeza Lo que pasa Lo que pasa Héctor Lo que pasa es que Hay una puja Ustedes tienen que saber Yo te contaba la otra vez De lo olvidado que está Garrincha Hoy cuando pasaban por televisión El recuerdo del Mundial 58 Se lo recordaba a Garrincha Como alguien que no empezó jugando El Mundial 58 Y que recién en el tercer partido Al igual que Pelé Entraron al equipo Ellos no empezaron jugando El campeonato mundial Que finalmente ganaron Los brasileños en Suecia Garrincha está un poco olvidado Y Pelé Ha tenido una actuación pública Aquí en Brasil Que es cuestionada Primero piensen ustedes Él nació en Minas Gerais Él se fue a jugar a San Pablo Acá en Río Están las pujas regionales Pelé no es un tipo muy querido Aunque el Santos salió campeón aquí Jugó el partido primero aquí Después en la Bombonera Los partidos de la Copa Libertadores de América Pero Pelé Como toda figura nacional Reconocida en el mundo Internacional entonces En el pago chico Tiene esas pujas Esas diferencias Aquí te dicen que el ídolo más grande de Brasil De toda la historia es Ico Aquí no hay quien compare a Ico Con ninguna otra figura Guarda con tocarlo a Ico En Río de Janeiro Es el gran referente Del fútbol brasileño Y no ganó las copas Que ganó Pelé Que nosotros Lo tenemos casi como un ídolo propio Allá en la Argentina ¿No Héctor? Sin duda Ico fue un jugador extraordinario Jugó siempre en Flamengo Fernando Pero lo que decís es verdad Pelé en Río no es muy querido Siempre fue más querido Garrincha Que Pelé en Río Es verdad Eso es verdad Y Ico fue un jugador extraordinario Jugador de Flamengo espectacular Bien Walter Vos conducís con los tiempos allí No sé si tenemos que hacer la última pausa Y aprovechamos las visitas Para las preguntas finales Tenemos que hacer un alto Fernando La última pausa Y después Rematamos con quienes nos acompañan Para que después de las 8 Se sumen Diego Latorre Y Ángel Sánchez También aquí en la mesa Están preparados nuestros LCDs Cassini Mirá que lindo son ¿Eh? LCD Me alcanzaron 42 42 pulgadas TCL la marca TCL la mejor de todas Las que usa el bambino Veira En su habitación Para ver Para ver el público ¿Eh? TCL el mejor LCD Lo tenemos nosotros Y ojalá lo tengan también todos ustedes Ya volvemos Ahí va Mirá comina como Como John Wayne ¡Suscríbete!